¿Por qué los buzos no pueden rescatar a los tripulantes del submarino perdido? Son muchos los factores que impiden a un buzo llegar a tales profundidades. Las cuales pueden ser la temperatura del agua y la oscuridad que se apodera del fondo del mar, eso en caso de que el buzo pudiera llegar, pero eso es imposible. Si una persona decidiese descender hasta allí, moriría antes de recorrer tan solo una décima parte del descenso. Al sumergirnos en agua y comenzar a bajar, lo primero que notaremos es una diferencia de presión en los oídos. El aire en el interior del tímpano se comprime, y esta membrana se estira, provocando dolor. Hasta aquí, únicamente hemos descendido 5 metros, todavía quedan 3.815 metros para el Titanic. Por seguridad, el buceo recreativo más básico se practica hasta a 18 metros de profundidad, pero puede llegar hasta 40 metros con el nivel adecuado. Este buceo requiere de entrenamiento, ya que los gases que respiramos también se comportan diferente a una mayor presión. Una vez se descienden 20 metros, cada 10 metros de profundidad extra el cuerpo sufre una intoxicación similar al consumo de un martini. Según se va descendiendo, los síntomas van empeorando desde una peor toma de decisiones, hasta euforia, dolor de cabeza, desorientación e incluso pérdida de conciencia, que a esas profundidades puede significar la muerte. ¡Gracias! Gracias.